Arranca el evento científico estudiantil más grande del país. La Sexta Olimpiada Científica y Estudiantil Plurinacional Boliviana convoca a estudiantes de unidades educativas fiscales, privadas y de convenio a participar en las áreas de astronomía, astrofísica, biología, matemática, física, informática, robótica, geografía y química. Las inscripciones son gratuitas. Inscríbete hasta el 7 de mayo en la página web olimpiadas.educabolivia.gov Porque el gobierno cree en nuestros jóvenes científicos, seguimos avanzando hacia la soberanía científica tecnológica.